Sientes lo mismo que yo, estando aquí Te miro y sé que es real, sincronicidad ¿Y si se vuelve algo más? ¿Qué importa ya? Si hoy contigo encontré, sincronicidad Ven, te voy a dar, todo de mí Hasta desaparecer, contigo al amanecer Ven, quédate acá, prende esta luz Y que no se apague más, contigo al amanecer Ya sé, mañana te vas, voy a estar bien Dejar que el viento nos lleve hacia otro lugar Ven, te voy a dar, todo de mí Hasta desaparecer, contigo al amanecer Ven, quédate acá, prende esta luz Y que no se apague más, contigo al amanecer Ven, te voy a dar, todo de mí Hasta desaparecer, contigo al amanecer Quédate acá, prende esta luz Y que no se apague más, contigo al amanecer Ven, quédate acá, prende esta luz Y que no se apague más, contigo al amanecer Vez, ninguna luz Literal también, calmo es una luz Que renda esta luz En Esta luz